Pero la oposición también se reorganiza con la presencia de figuras importantes como Gustavo Petro, Antanas Mocus, Aida Bella y un hecho inédito en la historia de Colombia. La existencia de un estatuto de la oposición que les dará mayores garantías para el ejercicio de la oposición y herramientas para el control político y la fiscalización al gobierno de Iván Duque. El sistema de pesos y contrapesos tiene un capítulo exclusivo en el Congreso de la República. Allí, por primera vez en la historia, la oposición contará con un estatuto que le permitirá a las fuerzas que se declaren como opositoras acceder a espacios en radio y televisión para dar a conocer su plataforma. Además, tendrán derecho a réplica cuando un miembro del alto gobierno los descalifique o calumnie. No vamos a hacer una oposición como la que hizo Uribe, de obstruir, de impedir temas de desarrollo para el país. Vamos a hacer una oposición sensata. Por primera vez también, la FARC llegará al Congreso y sus representantes ya tienen claro cuál será su papel. Sacar adelante todo lo que tenga que ver con la paz, con la construcción de paz. Otros llegan con más timidez, pero liderados por un excandidato presidencial con un mandato de 8 millones de votos, Gustavo Petro. Beneficiado con la reforma de equilibrio de poderes que le permitió tener una curul en Senado y una en Cámara a Ángela María Robledo. Sabemos que no vamos a tenerla fácil en la presentación de proyectos, vamos a tratar de hacer muchos debates de control político. El bloque de la oposición, entre Senado y Cámara, tendrá 41 congresistas, con oportunidad de tener más juego en el Senado, donde contarán con nueve senadores de la Alianza Verde, cinco del Polo Democrático, cinco de la FARC, tres de la lista de la decencia, además de la curul de Gustavo Petro. En un Senado donde se requerirán mínimo 54 votos para aprobar un proyecto.